... ... ... Pues va a arrancar el partido de ida de octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey Arranca Jan Balaidos a la izquierda El Athletic de Bilbao con su uniforme habitual de Roji... ...Sacará el Athletic Susaeta Centro de Susaeta muy pasado al segundo palo El remate de cabeza, ese balón queda suelto Guomano, pues el colegiado le da gol Marca el Athletic de Bilbao Vale el gol, San José que marca el primero del partido Celta 0, Athletic 1, habrá que ver la repetición A mí me dio la impresión Vamos a ver, ese segundo palo, el golpleo es muy bueno La dejada de Aduriz que sabe que no puede rematar en la entrada de San José Le dan la mano a Cheita, ¿no? Sí, le da, pero es involuntaria, es totalmente involuntaria Prácticamente cuando se va a girar, fíjate, lo vamos a ver ahora Aduriz que sabe que no puede rematar directo Pero a que la pone ahí, a esos hombres que vienen de segunda línea Yo creo que la mano de Cheita es involuntaria Porque él se va a girar, incluso cuando se gira Le pega ahí en el... El Celta por ese lado derecho, la incorporación De Orellana, al final es saque de banda De nuevo para el Celta Un corto Y la jugada buscando el punto de penalti, el remate y el gol Alex López llegando desde atrás Está también preparado Charles Pero Alex López fue el que remató y empata el partido a los 10 minutos de la primera parte Con agresividad, fíjate, saque de banda Lo sencillo, tienes encima Ser un poquito más agresivo Fíjate en las marcas a la hora de De tener la posibilidad de que el rival pueda meter un centro ahí Ajustar más, referenciar más las marcas Pero bueno, pues prácticamente Había dos jugadores que si no hubiera rematado No sé si ha sido Charles Si no hubiera sido Charles Hubiera sido Charles Sí, en vez de Alex López Alex López ha rematado Charles Es decir, es que es importante Ahí va el centro Pasado hacia el segundo palo De nuevo la jugada parecida El remate y el gol Pues prácticamente muy similar la jugada A la del primer gol Esta vez fue Sheitia el que tocó Vamos a verlo otra vez Fuera de juego Yo creo que es Sheita Es decir, la marca está a dos metros prácticamente Yo creo que se va a costa demasiado cerrarse Pierde la marca Y es el hombre que pone ese balón A la gente otra vez que viene de segunda línea Que es gente muy poderosa Como es Aduriz Como es San José San José Laporte Y bueno, pues aprovechan Esa acción A balón parado otra vez Pero vuelvo a repetir Que muy, muy sencillo En el corner del Celta El balón se queda a la media salida Y Herrering Queda suelto El remate de cabeza Y el gol de Charles El despeja hacia atrás del Athletic De nuevo otro error Lo aprovecha Charles Para empatar el partido A los nueve minutos de la segunda parte A balón parado Otro error de censores Otro error Otro despropósito Fíjate que quiere sacarla Pero la mete dentro Valenciaga Está mal perfilado Mal colocado Le viene el balón Y no No reacciona tarde Lo puede controlar Y la puede Dispejar La piel Sí, la puede controlar Fíjate Hasta donde se agacha Yo creo que la puede controlar Con el muslo Y a partir de ahí Buscar Un poquito corto Despeja Planas Vuelve a recuperar el Athletic Lo vuelve a perder Iraola También lo pierde el Celta Pocó ese balón para Valenciaga Dentro del área Se pone para el disparo Y marca el gol Marca el tercero El Athletic Y de nuevo otro error Esta vez del Celta Controlada la jugada Estaba bien defendida Ahí está Pierdes el balón Pero aquí otra vez Posiblemente por Es una situación De no hablar Porque al final Hay un jugador muy cercano Un tema de comunicación Y esa falta de comunicación Hace que haya un Un malentendimiento Y se aprovechan Los jugadores del Athletic Pero fíjate En el área El tiempo que tiene Para levantar cabeza Para ver Para El primer palo Penalte Indicado El colegiado Penalte Favorable El Athletic De Bilbao Con esa caída Dentro del área Y además Va a ver Carturina Amarilla Pues yo no lo he visto Así que habrá No se cae Sergi Gómez Se cae primero No, está cogiendo Cabral Y Cabral está cogiendo Del cuello Es que yo no lo sé Cabral con Aduriz Yo no lo acabo de entender Porque al final Es que lo ha cogido Y se lo ha llevado por delante Todo el Athletic Allá va con la derecha Marca el Athletic El cuarto En el 41 De la segunda parte 2-4 Para el Athletic De Bilbao No lo sé Pero ese agarrón Tiene que ver más Con un calentón Entre los dos jugadores Y que bueno Ahí Pero bueno La sensación De que en el balón parado Le ha hecho mucho daño Le ha creado mucho peligro Aparte de los dos goles La sensación está También de dejarte De hacer una falta Que para mí es innecesaria Bueno Pues el balón parado Hoy en este partido Es clave Es clave El balón parado